Lo más importante o lo que más me apasiona es ver cómo en 16 semanas pudimos coger una idea y la volvieron hoy realidad, la plasmaron y la volvieron más tangible para presentársela a diferentes empresas y a diferentes inversionistas. En Aguita For Free queremos hacer lo imposible posible, vender agua gratis. En Balus sabemos que la alimentación de las mascotas es muy importante. Coco se une a la lucha contra el desperdicio de alimentos. Una empresa de formación y educación en tecnología. Vento es una plataforma para la promoción y el cuidado de la salud mental. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar 14 piscinas de agua solamente alimentándote diferente? Cuando uno empieza como emprendedor y está en la universidad, todavía no ha salido mucho del mundo laboral, entonces no conoce tanto el entorno, no tiene tantos contactos, de pronto no tiene las herramientas para formarse uno mismo y conocer inversionistas, pero si llega a la universidad y lo acompaña, lo capacita, le enseña cómo hacer un modelo de negocio, le enseña cómo tiene que comunicarse con los inversionistas, básicamente lo que va a hacer es que va a acelerar el proceso y va a permitir que muchas empresas acorten ese ciclo y digamos que crezcan más rápido de lo que hubieran podido crecer y estaban solos. Ongoing me parece la oportunidad más grande que le puede dar como la universidad a los emprendedores. O sea, primero era como un voz a voz entre nosotras, como, ay, lo máximo, qué nota, y después fue, ve, lancémonos. Muy bien por haberte arriesgado, renunciar a todo lo que renunciaste, fue un paso muy difícil al vacío, pero que ha valido la pena. Había etapas en las que no sabía muy bien cómo continuar y nos ha permitido como comunicarnos con líderes que, pues si estuviera sola no habría podido como conectarme fácilmente. Porque cuando uno empieza en este camino del emprendimiento, uno tiene todas las cifras y todas las cosas en contra y sentir ese acompañamiento y tener estas personas que lo roden a uno, pues lo hace sentir que es posible y que lo puedes sacar adelante y sacar adelante. Y todo ese camino, pues, desde que empezó Esteban, el de Bux, hasta la Pamela del Pitch, fue abriéndonos como ese camino, esa trayectoria de ir organizando todo bien, bien, con ese crecimiento. Y en eso, pues, nos ayudó demasiado Ongoing porque todos los mentores, los contactos que quedamos nos impulsaron ya para estar más próximos a salir. Y ahorita siento que lo que viene va a ser súper interesante porque si encontramos esto en la primera corte, lo que viene va a ser mucho más grande.